Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Juanfe. Hola, yo soy María. No, yo soy Ilica Cruz. ¡Ilica! Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Juanfe. Hola, yo soy María. ¿Qué pasó? Yo soy Ilica Cruz. Si eres nuevo o nueva, bienvenido, bienvenida al canal. Suscríbete ahí abajito y no te olvides de activar la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que estoy subiendo cada semana. No te olvides también de seguirnos a todos en nuestras redes sociales. Ilica Cruz. María. No. Yo. ¿Dónde estás? Chicos, este es un video que hicimos en cada uno de nuestros canales, así que vayan a checar el que hicimos en el canal de Ilica y el que hicimos en el canal de María. Allá abajito les voy a dejar el link de cada uno de los videos. Y bueno, como es mi canal, este se trata de ¿Quién me conoce mejor a mí? Yo, obviamente. Yo creo que yo, la verdad. No, yo creo que yo. Déjenme ahí abajo en los comentarios quién creen ustedes que me conocen mejor. Ilica. Ilica, María. Ahorita ya, antes de verlo, antes de verlo, antes de que sepan el resultado, pónganlas de abajo. Mira, tengo como una planta en el oído. Es que estamos muy florales hoy. Ay, ya. Cri, cri. ¿Quién piensa que los chistes de Juanfe son buenos? Cri, 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 cri. Me hacen bullying, siempre me hacen bullying. Primera pregunta. No, a ver, ¿en qué consiste? Ah. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste? Consiste en que tenemos que picar este botón. Va a estar ahí en Juanfe. Juanfe va a leer la pregunta. Y la primera persona que pique de María o yo, contesta la pregunta primero. Si es que llegue a fallar, la va a contestar el otro jugador y o jugadora. Yo le voy a ir dando los puntos a cada uno si contestan bien y al final vamos a ver quién gana. Primera pregunta. ¿Están listos? Sí. Está súper fácil. A ver. ¿Cuál es mi nombre completo? Creo que María. Juan Felipe Castro. ¿Castro qué? Castro. ¿Cuál es la segunda? ¿Qué? ¿Benítez? No. ¿Tú sabes? Si es algo así, ¿no? No. Bueno, así es con B. O sea, sí. Juan Felipe. Ay, Juan Felipe. Juan Felipe. Juan Felipe Castro. ¿Bucón o algo así? ¿No? Le voy a dar medio punto a María solamente. Bonilla. Ay, mi ex de primaria, mi ex de kinder se llamaba, se apitaba Bonilla. Saludos, Fer. Segunda pregunta. ¿De qué ciudad soy? María. Córdoba. ¿Qué? Bucaramanga. ¿Dónde está Córdoba? Sí, hay un Córdoba creo que en cada país. Ylica, ya trae el botón. ¿Qué dañaste? Nada, nada. ¿Qué dañaste? Es como la tercera vez que avientas este coñita. La tercera, güey, como la décima. Y ya, dañaste algo. Basta, basta. Ya rompiste algo. No. Deja de romper mis cosas. ¿Qué rompiste? Nada. Ya rompí una luz. Ay. Tercera pregunta. ¿Cuál es mi color favorito? ¡Ya! ¡Inica! Hazle copillas, ya. Me arañó. Sí, ¿te crees tanto? ¿Tu color favorito? Sí, mi color favorito. El gris. Rojo. Blanco. ¿Negro? Mi cuarto es todo ese color. Blanco. Verde. Azul. Azul. No, punto para nadie. Es blanco. Ya adiviné. Y tengo pruebas. Y tengo pruebas, saco mis fotos ahí. Soy mega fan de... Uf. A ver, Inica. Es que eres fan de mucho. Yo sé de qué. ¿De qué? De Disney. Sí. Mickey Mouse. No, Mickey Mouse, güey. Pero bueno, Disney en general. Es un pelotón. Yo iba a decir eso también. Eso no significa que no lo conozca. Nada más no fue tan rápida. Sí. Lenta. ¿En qué país viví antes que en México? ¡Argentina! Uy, no sabía. ¿No sabías? No. ¿Cómo no? Nunca me lo habías dicho. Ay, claro que sí. Esta la van a saber. Creo que nunca se los dije. No me acuerdo. Solamente siguieron uno de mis videos. Ya hace poquito. ¿Qué carrera estudié antes de ser bailarín? O. M. G. Lo dices en el del video de que te decían que no podía. De que no podía. Ajá. No, se podía ver, Jorge. No fue comunicación. ¿Derecho? No. Ay, no, macho. ¿Derecho? Sí, creo que sí la sabes. ¿Administración? No, es algo más matemático. ¿Finanzas? No. ¿Contaduría? ¿Matemáticas aplicadas? No. No, si no eres Diego, no es. No soy Diego. Ingeniería. ¿Prefiero comer o dormir? Comer. Sí. ¿En qué serie de Disney hice una aparición? Yo, yo sé, yo sé, yo sí sé. Yo lo toqué primero, yo lo toqué primero. Sí, pero yo sé. A ver. Pero yo sé, lo vi ayer. Lo vi ayer. Lo vi ayer. ¿En qué programa de Disney hice una aparición? No sé. No, no digas no. No, no. No, eso no se vale. Pero ya perdiste. Violeta. Sí. Bro. Sí. Sí. Un día hice una aparición. Un día, literal. Aquí hicimos. Bailar. Y me regañaba el profesor y me decía que yo bailaba muy mal. Me iba. Pues tiene razón. Van, María, dos, tres puntos. Ilica, tres puntos. Van empatados. Siguiente pregunta. Uy, esto está medio trampa. ¿Cuántos hermanos tengo? ¿De sangre, sangre, sangrienta? No, no tengo más de otro hermano. Ah, bueno, dos. Dos hermanos. Un hermano y una hermana. ¿Quién es un hermano? Un culto extra. Un hermano, un hermano. Esta la van a adivinar porque los invité. En Newx la van a adivinar, seguramente. Los invité a algo. Sania. Ya sé qué. Y quiero ver si sí pusieron atención a todo. ¿Invitaste ahí, Ilica? Los invité a ambos, claro que sí. ¿Y fuimos? Ah, ya sé. ¿Qué se celebra en Colombia el 7 de diciembre? Ay, no nos dijiste que se celebra. Claro que se celebra. Se celebra. Es como... No, no nos contamos. Como una... Es como un Thanksgiving, como una Navidad para reunir a la familia colombiana. No es cierto. En una mesa, comiendo empanadas. No. ¿Cómo no? No es cierto. Pero había algo especial que hacemos. El sacrificio de mano. No, sí les dije que íbamos a hacer algo especial. Sí, por algo de Colombia porque... Sí, pero no nos dijiste que. Fue punto de desierto. Sí, punto de desierto. Es noche de velitas. Nunca nos dijiste eso. Les dije, vamos a prender velitas. No. No, pero eso no... Porque es algo que se casa en Colombia. Vamos a prender velitas. Se llama la noche de velitas. Ay, sí, como si fuera... ¿Cuántos puntos tienen entonces? Espera, María, tienes uno. ¿Qué? Tres. ¿Qué? Ganó Ilica. ¿Ya? ¿Eso era todo? Ya, no dijiste que era la última. Fueron diez preguntas. Fueron diez y gané. Fueron diez preguntas. Él contestó cuatro. Tú contestaste tres. Y tres preguntas no vas contestando. Bueno, ¿cuál va a ser mi reto? Ya me acostumbré. Ya me acostumbré a hacer retos. Que nos invite un chocolate a todos. Sí. Es que es invitarles un chocolate o quedarme hasta más tarde. ¿Un chocolate? Ay, qué. No es cierto. Que le llenamos la cara de harina. ¿De harina? Sí. Bueno. Va a ser desastre. ¿Cómo? Que no se manche. ¿Cómo? O sea, de harina. ¿Cómo? ¿Saben qué pasa? Que con esta harina se hacen las arepas. Y no es tan fácil conseguirla aquí en México. O sea, un poquito. ¿No hay otra? Es cara. Pero no tengo otra. Pero no me importa. ¿Cuánto nos vas a hacer arepas? El viernes. ¿Anetón? Sí. Para que veas lo que te quiero, que te voy a dar. Me quieres tanto, güey, que me vas a echar harina en la cara. Bueno. La soplamos, ¿no? Pero no, en el pelo no, ¿eh? No. No, mejor háganme así. No, porque me voy a hacer el pelo. Podemos hacer un lindo slow motion. ¿Neta? Sí. María, slow motion. Mi cara va a ser slow motion. ¡Vamos, vamos, vamos! Un, dos, tres. ¡María, slow motion! Vamos a ver cómo se ve. María, slow motion. ¡María, slow motion! Me soplo. Y bueno, eso fue todo. ¡Cállate! Yo tengo que despedir el video, ¿no? Tú eres mi canal. Es todo mi video, es el principal. Sí. A ver, Lika Cruz. Cállate. Espero verme fabulosa, amigos. No sé cómo me veo. Bueno, amigos, esto es todo por este video. Si les gustó, dejen su manita arriba. No se olviden... No se olviden de suscribirse al canal. Seguirnos en nuestras redes sociales. TikTok. Ver nuestros TikToks. Darnos like. Darnos like. Ir a nuestras convivencias. Amarnos. Oigan, por cierto. Poner nuestras fotos en cuenta. Poner nuestras fotos allá en sus habitaciones. Por cierto, comenten aquí abajo. Comenten aquí abajo si les gustaría que estuviéramos haciendo más videos juntos. ¡Gym Team! ¿Cómo? ¡Gym Team! Sí, sí, sí. ¿Qué te pasa? Lo estás arruinando todo. Habíamos quedado y que era Gym Team. ¡Gym Team! ¡Ay, a ver! ¡Gym Team! ¡Gym Team! Queremos hacer más contenido juntos para ustedes. Así que cuéntenos si les gustaría. Y bueno, amigos, esto es todo por este video. Espero que les... Cállate que estoy hablando. Les mando un besote. Así que... Pásenla bien y nos vemos muy bien. ¡No lo vas a hacer! ¡Los quiero mucho, chicos! ¡Bye! Pues no la voy a cortar ahí. ¡Los quiero mucho, boys! ¡Hilika! ¡Hey! ¿Qué pasó, gente? Yo soy Ilika Cruz aquí con ustedes. Hazle cosquillas. Se lo merece. Y hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Juanfe. No, boys. Eso es todo. Y yo soy Ilika. Ya la voy a poner después. ¡Hotras! 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 ¡Gracias!